Dime tú, ¿qué pasó? Yo te miro, amor, por última vez Terminó, se acabó, desapareció Y sabes que en verdad yo te amé y no supiste Valorar y aceptar, superar, vamos a terminar Esa ternura en tus ojos me atrapa y de la nada parece el perdón Sé que es una sensación y este pasa y me puedes otra vez Otra vez Otra vez Me puedes Otra vez Se me fue, ya no estás, mi cariño yo te di y no supiste cuidar Y en verdad yo te amé, todo se esfumó Esa ternura en tus ojos me atrapa y de la nada parece el perdón Sé que es una sensación y este pasa y me puedes otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me puedes Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me puedes Otra vez Otra vez Me puedes Otra vez ¡Gracias!